Todo grupo de WhatsApp tiene los siguientes individuos, hagamos una cosa, si atino me etiquetan a todo su grupo de WhatsApp aquí en los comentarios, va, ahí va. Uno, el fantasma, el que nunca habla. Ese man desde que abrieron el grupo de WhatsApp puso mute por un año y lo va a seguir poniendo en mute por un año porque el man no le interesa, el man está ahí por presencia. Ese man lo único que dice es gracias el día que cumple años, hey feliz cumpleaños, el man pone gracias en signo de exclamación. Ya es un man básico, no se complica. Dos, el administrador, no te metas con el administrador, no le puedes hacer bullying al administrador porque te saca del grupo. El administrador es tu mejor aliado. Tres, el que siempre le hacen bullying. Este es un man que hasta para saludarla piensa, porque el man joda desde que se levanta hasta que se duerme, el man le hicieron cinco memes, se burlaron del por tres vainas que dijo, es un man que da un poquito de pesar porque todo el día, toda hora le hacen bullying. Les hice el video para acá para que sigas viendo el video. Cuatro, el ardido. El ardido es un man que le encanta hacer bullying en el grupo de WhatsApp, pero cuando le hacen bullying a él, el man bota el chupo y se arde. El man se mete con tu gordura, con tu flacura, con tu mamá, con tu prima. El man sacó una foto que tenías tú hace ocho años donde estabas gordo y dice, y tú estás gordo. Y tú, yo digo, ya no estoy gordo. En fin, el ardido es un man que hace bullying, pero cuando le hacen bullying a él, el man se arde y bota el chupo. Cinco, el jajajaja. Este es un man que solo dice jajajaja. Ya, es un man básico. El man pone, se ríe de todos los chistes de vez en cuando. Jajajaja. Seis, el amigo porno. Este es un man que todas las semanas trae veinticinco viejas nuevas para seguir en Instagram. Es el propio man que te manda un video de un político hablando de un tema importante. Y en la mitad del video sale la japonesa y que, ah, ah, y tú mierda, mierda, quitándola, vayan en plena reunión o el video del maestro. Número siete, el trabajador. Este es un man que se ausenta por tres o cuatro horas y te manda una captura de pantalla de los 367 mensajes que han enviado mientras el man estaba en reunión. Es un man que a las dos de la tarde te pone, bueno, ya, trabajen, ya estuvo bueno. Este man lo tiene en el trote de la oficina. Número ocho, el amiguero. El amiguero es esa persona que está en siete de tus ocho grupos de WhatsApp. No está en el octavo porque ese es el grupo de tu familia. El man no puede entrar en ese grupo. Pero este es el man que conoce el rey mundo y todo el mundo. Número nueve y último número. El vago. El que no trabaja. Ese man desde que se levanta hasta que se duerme está generando memes. El man se está burlando. El man es el que hace bull. Esto es una mezcla de todos. El man no trabaja todo el día haciendo memes. Este soy yo, de hecho.